Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Como siempre, yo soy Diego de Lacer Arte Colombia y en este video les voy a explicar una duda. Voy a abrir acá el archivo. Una duda que ha sido recurrente entre sus comentarios con respecto al manejo de la tipografía en cuestión de grabado y corte. ¿Cómo editarla? Vamos a escribir acá cualquier cosa. Dacer Arte Colombia. ¿Listo? Teniéndolo así, vamos a escoger una tipografía cursiva, que es la que normalmente les presenta a ustedes problemas. Entonces seleccionamos todo esto y buscamos una tipografía. ¿La tienen que tener instalada o no? Vamos a este caso a escoger esta que está acá. Y digamos que esta tipografía la podemos trabajar para grabado y para corte. Para grabado, pues simplemente la podemos mandar así. ¿Qué se recomienda? Que la convertamos a curvas, porque esto sigue siendo una tipografía. Fíjense, si yo la selecciono, me sale aquí la opción de, obviamente, cambiar la tipografía y el tamaño y la letra. Entonces, algunos softwares presentan problemas cuando exportamos o importamos a RedWords. Entonces, como no está la tipografía en ese programa instalada, pues no la va a encontrar. También se recomienda convertir a curvas cuando mandemos el archivo a otro computador a grabar o a cortar, pues porque si no tienen la tipografía, el software lo que va a hacer es reemplazar la tipografía por otra y por eso es que salen mal las cosas a veces. Entonces, para convertirlo a curva es muy sencillo. Seleccionamos, le damos clic derecho y le damos convertir a curva. Exactamente esto ya deja de ser una tipografía. ¿Dónde me doy cuenta? Porque lo selecciono y aquí no me salen las opciones de cambiar tipografía, ni medida, ni nada de eso. Si selecciono esta, fíjense que sí me sale, sigue siendo una tipografía, pero esto de acá es básicamente ya un vector. Yo a esto no lo puedo modificar ya de tamaño con respecto al tamaño de la tipografía y no puedo tampoco cambiar la tipografía como lo puedo hacer con esta que sigue siendo una tipografía. Esto ya es simplemente un vector y una curva. Esto se hace cuando ya está totalmente terminada, ¿sí? Y ya no le voy a hacer ninguna otra modificación de absolutamente nada. Es mi recomendación. ¿Listo? Así ya podemos mandar a grabar. Ojo con eso. ¿Por qué a cortar? No. Si yo quiero cortar este logo en Colombia al hacer arte, no lo puedo hacer todavía. ¿Por qué? Voy a copiar esto acá y le voy a explicar por qué. Si yo quito el relleno y le doy el color de perfil, fíjense las entradas de la B con la I, prácticamente lo que nos convierte la letra en letra cursiva y nos une una letra con la otra. Si yo selecciono esto y mando a cortar, pues el láser me va a cortar estos picos que ingresan de una letra a la otra y se me va a caer, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer para tener la lista para el corte? Y que obviamente me quede así como lo veo. Que me corte el perfil y no que me corte aquí estos ingresos de una letra con la otra. Les voy a explicar qué hacer a continuación. ¿Listo? Teniéndolo así, vamos a copiarlo acá, simplemente para que ustedes lo vean. Vamos a escalarlo para que lo vean más grande. Vamos a cambiar el grosor de la letra por muy fino, porque a mí me gusta trabajar con letra muy fina para que se vean mejor los detalles. Y ya. Ahora, para empezar. Si yo selecciono esto, se dan cuenta que todo está agrupado. De donde lo agarre, todo está agrupado. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer primero? Le voy a dar clic derecho y le voy a dar separar curvas. Al separar curvas y teniéndolo así sin color, no se ve ningún cambio notorio. ¿Sí? Pero, les voy a hacer aquí un ejemplo. Con este de acá. Vamos a agrandarlo. Pero, si yo lo tengo con relleno y le doy clic derecho y separar curvas, miren lo que me hace. Entonces, me desaparecen las partes internas de las letras, como la A, como la O, como la E. ¿Sí ven? La parte interna, el hueco de la letra. De la A, de la E, de la O, de la O. ¿Sí? Y eso, pues, está mal. ¿Sí? No es que me las desaparezca. Es que, como ya es con cuerpos independientes, él me rellena cada una de las formas. Y yo separo acá. Aquí está la A y aquí está la manchita del hueco. Aquí está la O y aquí están las manchitas del hueco. ¿Sí ven? Eso es lo que hace. Entonces, lo que me hace la opción separar curvas. Clic derecho. Esta opción separar curvas. Es separarme todo. Trabo el mouse. Creo que es el trabo el mouse. Esperemos a ver que reaccione. Ok, ya reaccioné el mouse. Lo que les viene explicando. Si seleccionamos acá y le damos separar curva. Lo que me va a hacer es separarme cada una de las letras y las manchas internas. Todo esto me lo deja totalmente independiente. Entonces, teniéndolo independiente, ya puedo empezar a trabajar en la modificación de la letra. ¿Vale? Entonces, esto de acá lo borramos porque es un ejemplo. Entonces, recuerden trabajarlo así para que no se asusten. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo selecciono, por ejemplo, la letra A y el hueco. Y le doy rellenar. Con el clic normal, recuerden. Me rellena la parte externa y el hueco. ¿Sí ven? Ahí están. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Combinarlos. Simplemente selecciono las dos cosas y me voy aquí donde dice combinar. Y fíjense. Me lo combina y me deja la letra A con el hueco. Esto toca hacerlo con todas las letras que tengan huecos. Esta también. Oprimimos Shift. Seleccionamos el hueco y combinamos. Seleccionamos la B y el hueco y combinamos acá. Combinamos. Le damos relleno y vemos que ya efectivamente nos hace el hueco acá. Y eso hay que hacerlo con cada una de estas letras. Entonces, hacemos una selección, agrupamos, hacemos una selección, agrupamos, agrupamos, no, perdón, combinamos. Seleccionamos la E con su hueco, combinamos la A, combinamos la A con el hueco, perdón, solamente la A con el hueco este. Fíjense que esté cogiendo lo correcto, combinamos, combinamos, ahora la A con el hueco, combinamos, listo, ahora sí. Ahora hago un recuadro de selección a ver cuál letra me falta y le doy relleno. Y vemos que efectivamente no me falta ninguna, que las letras con hueco están combinadas y bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a seleccionar de nuevo esto, le voy a quitar el relleno para que ustedes vean el cambio. Voy a trabajar solamente con la palabra láser. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar la palabra láser y le voy a dar esta vez en soldar. Fíjense, soldado, ¿sí ve? Me soldó todas las puntas. Esta es la forma rápida de hacerlo. La forma lenta y de pronto que les presente algún problema en hacerlo así, es la siguiente. Simplemente van aquí a la herramienta de eliminar segmento y cortan esta intersección. Y cortan esta intersección. Esta es la manera manual de hacerlo, pero normalmente la manera rápida no les va a presentar problema si hacen primero la combinación de todas las letras con hueco. Eso es lo que tienen que hacer. Combinar letras con hueco, luego seleccionar toda la palabra y darle simplemente en soldar. ¿Listo? ¿Sí ven? Entonces ahora sí, selecciono todo, le doy relleno. Ah, fíjense una cosa acá muy importante. Me relleno lo combinado y no me relleno estas. Porque recuerden que esta palabra arte la hicimos manualmente. Entonces, como está manualmente, siguen siendo independientes. Aquí quedó abierta y aquí quedó abierta. Por eso no me cierra. No me hace un relleno. Porque solamente me hace rellenos cuando las curvas están totalmente cerradas. Entonces les voy a explicar eso una vez. ¿Listo? Vamos a quitarle el relleno. Y como esto es una sola palabra, me la rellena. Como esto es una palabra abierta, no me la va a rellenar. Ahora, para soldarla, pues simplemente seleccionamos todo. ¿Sí? Lo hacemos, lo voy a enseñar manualmente para que lo sepan también. Vamos aquí primero, seleccionamos y le doy en soldar. Fíjense a ver si ya se puede hacer relleno. Ya se puede hacer relleno. Esa es la forma rápida. Les voy a enseñar la forma ahora manual. Si le seleccionamos acá y le vamos a dar combinar a ver qué pasa. Combinamos y le damos relleno. Y también me da la opción. Pero para ir más a la fija, yo tengo una opción que trabajamos acá. Y vamos a hacerla con la herramienta de nodos. Pero fíjense que me salen nodos azules y nodos rojos. ¿Por qué? Porque antes de eso hay que combinar. Combinamos y nos vamos aquí a nodos. Y fíjense que este nodo está abierto. Lo seleccionamos los dos nodos y le damos en cerrar. Unir nodos. Por aquí está el otro abierto. Seleccionamos los dos. Unir nodos. Y en esta otra unión seleccionamos los dos nodos y le damos en cerrar. Y estos dos nodos y cerrar. Esa es la forma manual de hacerlo. Pero como vemos, las herramientas de soldar y combinar no funcionan perfectamente. Si no, pues ahí aprendieron también a hacerlo manualmente. Ya seleccionamos todo. Esto simplemente ya lo podemos dar archivo, exportar. O si tenemos con el láser, simplemente mandar a cortar directamente. Entonces, el gran error de las personas es mandar así, quitarle el relleno. Quitarle el relleno y mandarlo así. Seleccionamos, quitamos el relleno. Y mandarlo así. Pues obviamente la máquina va a interpretar todas las líneas y les va a cortar estos punticos. Entonces hay que hacer la edición. Como lo explico en este video, para que la letra funcione perfectamente y se las corte bien. Para grabado no hay ningún inconveniente, porque para grabado ella lo que toma es los rellenos. En core el láser. En R de Wors, a veces cuando pasamos la letra así, sin hacerle ningún tipo de tratamiento, nos va obviamente a sacar esto y puede hacer que nos dañe el grabado o el corte. Entonces les aconsejo siempre hacer este tratamiento para que la letra nos quede totalmente perfecta. ¿Listo? Igual, si quedan con alguna duda, la pueden dejar abajo en comentarios. Las personas que necesiten la necesidad personalizada me dicen. Obviamente tiene un costo, pero yo les explico todo lo que necesiten saber y aprender con respecto al cuento del corte y grado láser. Y cada uno de estos software. ¿Listo? No es nada más por el video, espero que les haya quedado claro. No olvides suscribirte si te sirvió el video, dar me gusta si te sirvió el video y compartir con tus amigos. También activar la campanita para que te avise cada vez que suba un tip o una cosita de estas que les puede ser de mucha utilidad a ustedes que están aprendiendo en este sector del corte y grado láser. Y no olviden también apoyarme con la compra de los paqueticos que por aquí abajo en la esquina les dejo el vínculo para que vayan y vean todos los paqueticos disponibles. Un abrazo para todos y chao chao.